La pasión y el amor que un fan puede sentir por su artista o banda favorita es increíble y Juliana Jarrín lo sabe muy bien. Su fanatismo por el rock, especialmente por Ira Smith, es indescriptible y no por nada es considerada su fan número uno. Su influencia en redes sociales es notable, como lo es también su propia marca de ropa. Más que un género musical, para Juliana el rock es un verdadero estilo de vida. Esta joven amante de la música y reconocida fan de Aerosmith se ha convertido en un verdadero personaje que a diario comparte sus aventuras, vivencias y pensamientos a través de las redes sociales. Hablar sobre su banda favorita es algo que la apasiona y podría hacerlo durante todo el día. En su cuarto guarda con esmero cada uno de los pases, gafetes y entradas de los conciertos a los que ha asistido en los últimos años. Además, tiene su colección completa de discos de vinilo. Todos forman parte del soundtrack de su vida. Pero, ¿cómo nació esta historia de amor? Escuché esa canción y algo dentro de mí solo como que explotó. O sea, fue automático, ¿no? Me interesé un montón por conocer sobre la banda, quienes eran. Y de Aerosmith comencé a conocer también muchas otras bandas más, pero ellos siempre fueron como, digamos, mi primer amor así del rock. La mayor hazaña que consiguió fue en 2011, cuando creó un evento en Facebook para demostrar que en Ecuador habían miles de seguidores de Aerosmith y que estarían dispuestos a llenar uno de sus conciertos. La acogida fue tal que la petición de miles de fans se hizo realidad. Yuli no ha faltado a ningún concierto. Con su bandera tricolor, se hace sentir desde cualquier parte del escenario. En una de esas ocasiones, él me dijo como que él estaba súper agradecido con sus fans y con las cosas que yo hice particularmente. Y que yo siempre iba a poder estar cerca de ellos, que iba a poder tener este acceso, que simplemente le dejé saber. Su asistente tomó todos mis datos. Entonces, yo cada vez que quería verlos, iba a un tour o algo, les describí así como que quiero ir a esta ciudad. Obviamente yo soy la que se costea los viajes y todo eso, porque hay gente también que a veces piensa que ellos me pagan todo, pero no, no es así. Ellos lo que hacen es como que siempre tengo este acceso, puedo entrar a backstage, estar con ellos. Las anécdotas que tiene con estos rockstar son varias, pero una de las más recientes fue cuando en agradecimiento por su regalo, Steven la invitó a bailar en el escenario frente a miles de personas. Los videos de Yuli junto a Erosmith en Perú se viralizaron y hoy en día es un valioso recuerdo que guarda para siempre. Él es un fan de los sombreros, le encanta y tiene su estilo, tan él, ¿no? Entonces yo dije, bueno, le voy a llevar un sombrero de paja toquilla, pero quiero que este sombrero sea especial, que sea como él. Y lo que hicimos fue personalizarle, le hicimos manchas de animal print y estas manchas tenían oro de 24 quilates. Entonces cuando le entregué este sombrero, él como que se sorprendió un montón y me dijo, wow, bueno, le encantó y total que ese día me dijo, ¿sabes qué? Hoy te subo a bailar conmigo al escenario, ¿yo? Esta diseñadora gráfica, community manager de profesión y rockera de corazón continúa más activa que nunca en sus redes sociales. Sus seguidores han aumentado y el contenido que comparte es bajo el hashtag Rock and Roll Revolution. A través de él, comparte sus actividades como rockera, conciertos, colección de discos y travesías. Incluso, gracias a una petición que realizó en Change.org, logró que la NASA bautice a uno de los primeros agujeros negros que fotografió con el nombre de Chris Cornell, vocalista de reconocidas agrupaciones de rock y que en 2017 se quitó la vida. Poco a poco, Julie ha cosechado sus propios éxitos. La gran colección de camisetas de rock que guarda en su armario la inspiraron a personalizar su ropa y a crear su propia marca. Para ella, el estilo es parte de su personalidad y algo fundamental para marcar diferencia. Pero justamente decidimos empezar con mascarillas. Nuestras mascarillas son unas mascarillas particulares, tienen este vibe rockero súper fuerte, tienen tachas, son de cuerina, son bastante únicas. Aunque los años han pasado, ese amor y fanatismo por la reconocida banda de rock norteamericana no ha cesado. La verdadera muestra de que ser fanático es todo un reto y una pasión desbordante que es capaz de alcanzar hasta lo imposible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.